Desde que el cine vio por primera vez a los monstruos gigantes, prácticamente se ha vuelto un deleite verlos pelear y destruir todo lo que esté en el paso de estas colosales bestias, y en este vídeo, se enfrentarán dos de las más grandes criaturas que haya visto el cine. Para este versus, he decidido tomar al King Ghidorah actual, es decir, el de Legendary, dado a que el Ghidorah de la era Showa destrozaría al Mega Kaiju. Mientras que el de la era Issei, dependería más del control mental de los futurianos, de lo contrario, posiblemente el Mega Kaiju tenga ventaja, aunque considero que las tendría de ganar. Mientras que el Millenium, el Mega Kaiju tiene las posibilidades a su favor, salvo si este utiliza la esencia de Motra y Baragón para esa bola de poder, ni que decir de Kaiser Ghidorah, esa variante es demasiado. Y el del anime, no veo posibilidad alguna para el Mega Kaiju, por lo que decidí optar por la versión más reciente de Ghidorah, la del Monsterverse, para evaluar sus capacidades con una criatura igual de grande, como lo es el Mega Kaiju, así que si no has visto Godzilla 2, ve a verla ahora si te haces llamar fan de Godzilla y de los Kaijus, y si no quieres que diga spoilers, por lo que una vez dicho esto, podemos comenzar. El Mega Kaiju El Mega Kaiju es un monstruo que tampoco se queda corto en altura, contando con una altura de más de 158 metros, mientras que en envergadura, si bien, se desconoce, este podría llegar a medir unos nada despreciables 170 o quizás hasta 300 metros de largo, y con un peso que fácilmente supere las 90.000 toneladas, ya que al lado de Legendary Godzilla, se ve realmente gigantesco, por lo que Ghidorah le gana en el tamaño, aunque bueno, hay que recordar que ambos son igual de grandes. Fuerza y poderes Dentro de las hazañas de fuerza del Mega Kaiju, está el poder de haber logrado acabar con 4 Jagers a la vez, siendo que el primero de sus víctimas fue Guardian Bravo, un Jagers modelo 6, que lo golpeó contra 9 edificios seguidos, y el daño recibido por parte del Jager fue lo suficientemente crítico como para dejarlo fuera de combate, matando a uno de sus pilotos en el proceso, y eso que los Jagers están construidos y reforzados con metales duros como el titanio, demostrando que el Mega Kaiju fácilmente podría hacer pedazos a cualquier monstruo o robot que no tenga la suficiente resistencia para hacerle frente. Además, este pudo empujar a Hipsy Avenger fácilmente de un solo cabezazo, levantarlo de un solo brazo en varias ocasiones, arrastrándolo por toda una calle, y eso que Hipsy Avenger era lo suficientemente resistente para soportar misiles, los golpes y ataques de Obsidian Fury, que era lo suficientemente fuerte como para empujarlo varios metros, levantarlo y cortarle tanto su armadura reforzada, como los edificios que había en su pelea, y era lo bastante fuerte para lograr hacerle frente tanto a Obsidian Fury, como a los Kaijus que formaban al Mega Kaiju. Además de partir a Cyber Athena de un golpe de sus colas, y con esta, perforar la cabeza de Hipsy Avenger, en partir a Titan Redemer con sus fauces y brazos con mucha facilidad, el romper las cuchillas de Obsidian Fury, las cuales eran capaces de resistir impactos fuertes, y eran lo suficientemente afiladas para perforar edificios. Mientras que, en poderes, este cuenta con una habilidad de absorber el daño recibido, para posteriormente devolverlo con un golpe muy potente, capaz de destruir partes del terreno de batalla en donde estaban los Jaijers, empujándolos y sacándolos al aire. Demostrando que sería capaz de vencer a varios Kaijus que sean relativamente débiles, como a Cabeza de Cuchillo, a Onibaba, a Raiju y a Mutabore, pudiendo ser capaz de vencer a Jaijers y Kaijus de la talla de Stryker Eureka y Slatern, y quizás a Hipsyra Jere e incluso al muto hembra, aunque no saldría bien parado de esta última y no estoy del todo seguro si podría vencerla. Mientras que Ghidorah no se queda corto en cuanto a fuerza y a poder. Ya que Ghidorah de inicio, es un combatiente realmente fuerte, capaz de mostrar el nivel de sus poderes, tales como sus rayos gravitatorios, capaz de herir a titanes de la talla de Godzilla, Rodan y a Mothra, siendo esta última, la que recibió el peor castigo, ya que literalmente la redujo a polvo cuando recibió el impacto, aunque cabe aclarar que Mothra estaba muy debilitada, mientras que a Rodan lo dejó temporalmente aturdido de un disparo, y a Godzilla, aunque no lo afectó tanto como a Rodan o Mothra, no se puede decir que Godzilla no le producía dolor, ya que Ghidorah puede causar gran devastación con sus rayos, ya que puede con ellos destruir edificios, vehículos, y como se mencionó previamente, a otros titanes si estos no tienen las condiciones para resistirlos. Además, Ghidorah también cuenta con la capacidad de volar, el cual, debido a las alas que tiene, le permiten generar tormentas al momento de volar, y es un indicativo claro de su respectiva presencia, aunque eso sí, no afecta mucho a sus oponentes. Pero Ghidorah cuenta con otra habilidad, la capacidad de aumentar su poder, mediante el consumo de fuentes de electricidad, y que es capaz de potenciarlo tanto, que es capaz de sacar electricidad por medio de la punta de sus alas, algo que pocas versiones del personaje han demostrado ser capaces de hacer. Mientras que, en lo físico, Ghidorah demostró ser capaz de luchar contra diferentes bestias, tales como Rodan, que demostró vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo en el aire, aun cuando éste tenía una resistencia lo suficientemente fuerte para soportar la lava, mientras que pudo igualar a un Godzilla potenciado con radiación, que, por obvias razones, era más fuerte que el Godzilla que enfrentó a los mutos, que sea de paso, era lo suficientemente resistente para soportar una bomba nuclear, y los ataques de los mutos, los cuales eran capaces de destruir edificios, vehículos de guerra y darle problemas a Godzilla trabajando juntos, y si Ghidorah pudo igualar a un Godzilla más fuerte y potenciado, éste podría también vencer a los mutos, y me atrevo a decir que sería capaz de hacerlo incluso si éstos trabajan juntos, y su mayor hazaña de fuerza, que fue agarrar y lanzar a Godzilla desde una altura considerable, casi llegando al espacio, y si bien, el Kaiju no Tachi se pudo decir que hizo una hazaña similar, la diferencia es que Ghidorah levantó con mucha más facilidad y rapidez a Godzilla, mientras que Otachi se demoró y se esforzó bastante para llegar a Gips y a Ger al espacio. Por lo que, en poder físico, para resumir, diría que Ghidorah es superior, ya que éste cuenta con habilidades y su poder físico es más marcado gracias a sus hazañas, y si bien, unos me pueden argumentar que el Mega Kaiju podría aumentar sus golpes gracias a su habilidad, hay una desventaja significativa en resistencia. Resistencia El Mega Kaiju, a diferencia de otros Kaijus de Patisid Rim, éste ha demostrado poder resistir grandes daños, gracias a su armadura, puede resistir avalanchas de disparos de misiles y disparos de balas muy grandes, el pulso de plasma de Gips y Avenger, y su mayor hazaña de resistencia, el poder estar vivo por unos segundos después de ser impactado por dos Yeagers que iban a la velocidad del sonido y que se habían lanzado a la atmósfera. No obstante, el Mega Kaiju, puede ser todavía herido por ataques de Yeagers, ya sea cortes, tanto Gips y Avenger como Cyber Athena, Yeagers de modelos 6 y 7, así como de otros ataques, como el mazo de Titan Redemer, que le hizo perder un colmillo, pero, aunque se vea que son cortes lo suficientemente graves para sacarle mucha sangre, y hasta lograr dañar uno de sus cerebros, esto en general, no afecta al Mega Kaiju demasiado. En cierta manera, si tuviera que comparar al Mega Kaiju con algún otro monstruo, este estaría a un nivel mayor que Slatern, ya que este último demostró tener más dificultades para resistir los ataques, y eso que Slatern pudo sobrevivir a una explosión equivalente a una bomba atómica, sin embargo, salió bastante lastimado, con heridas visibles por todo su cuerpo, algo diferente, por ejemplo, de Godzilla Legendary, que demostró sobrevivir a una bomba atómica, con la diferencia de que no recibió daño en comparación de Slatern, y hasta se puede decir que lo fortaleció más, por lo que el Mega Kaiju, sería un intermedio entre la resistencia de Slatern con la del muto hembra, por eso dije que esta tendría problemas con ella, y aunque eso pueda sonar algo decente para el Mega Kaiju, si lo comparamos con Ghidorah, deja que desear. Ya que mientras que Ghidorah, es un monstruo que a diferencia del Mega Kaiju, su resistencia es sobresaliente, ya que pudo resistir múltiples ataques, tales como el ataque de misiles, de rifles, y hasta del Destructor de Oxígeno, un arma tan devastadora, que dejó en los huesos a todos los peces que había en el agua, mientras que a Godzilla lo dejó casi al borde de la muerte, y a Ghidorah no le pasó nada, aun con una cabeza cercenada. Asimismo, Ghidorah demostró soportar ataques de otros monstruos, y no de cualquier monstruo del montón, ya que hablamos de un Rodan y un Godzilla que se le fortaleció, ya que Ghidorah pudo luchar y batallar contra Rodan, que de inicio, estaba cubierto de lava por todo su cuerpo, y tenía la resistencia para soportarla, en conjunto de que era lo suficientemente fuerte para batallar con Mothra, además de destruir cazas de aviones como si nada, y contaba con la velocidad suficiente para mantener el ritmo para perseguir a esos aviones, y Ghidorah demostró doblegarlo aun cuando el demonio de fuego tenía ciertas ventajas. Así de poder resistir los golpes físicos del rey de los monstruos, tanto mordiscos, golpes con sus brazos como con su cola, siendo dichos ataques, lo suficientemente dañinos para herir de gran manera a Kaijus de la talla de los mutos, que poseen la resistencia estándar a armamento convencional, y Ghidorah demostró poder soportar sin ningún problema sus golpes. Además de soportar el aliento atómico del rey de los monstruos, que era lo suficientemente fuerte para cercenar la piel de los mutos, y Ghidorah demostró soportar ese enorme poder sin cortes o daños visibles, incluso después de que el aliento atómico fuera potenciado gracias a la radiación de la bomba que le dio el Dr. Serizawa. Sin embargo, la única zona en donde Ghidorah puede ser dañado con gravedad, es en la zona de sus cuellos, ya que Godzilla pudo lograr arrancarle una cabeza de Ghidorah de un mordisco, aunque Ghidorah cuenta con la habilidad de regenerarse, y de manera bastante rápida, pudiendo generar una nueva cabeza en muy poco tiempo, y es posible que esta habilidad lo pueda hacer con algún otro miembro de su cuerpo. Tanto es su resistencia para lograr acabarlo, que se necesitan tomar medidas extremas, en donde Godzilla junto a la esencia dada por Mothra y la radiación acumulada en su cuerpo, genera un calor tan intenso que, junto con el pulso nuclear, fue lo suficientemente poderoso para derretir parte del cuerpo de Ghidorah, y hay que reconocer que Ghidorah logró resistir 3 de estos impactos, siendo el último, el que dio fin al rey del terror, demostrando su alto grado de resistencia, por lo que King Ghidorah le gana sin dudas en resistencia. Velocidad. A pesar del enorme tamaño del Mega Keju y de Ghidorah, ambos monstruos demostraron ser realmente veloces al momento de atacar, de contraatacar, y hasta de esquivar, ya que por el lado del Mega Keju, a diferencia de Slatern, es lo suficientemente rápido, tanto en desplazamiento, en reacción y en combate, como para lograr contrarrestar el látigo de Guardian Bravo, un Jager modelo 6, así de lograr anticiparse ante los ataques de Jagers como Hips y Avenger, logrando golpearlos con anticipación, destruyendo algún arma que le puedan traer problemas, junto con el poder vencer a Cyberatina antes de que ésta la pueda atacar de vuelta, y eso que este Jager en específico es el más ágil de todos, al ser un modelo 7, demostrando que éste no es una tortuga peleando, aunque, el Mega Keju, al estar centrado en el objetivo de tirarse en un volcán, éste pudo ser sorprendido y atacado en el acto, pero aún así, es un gran mérito para el Mega Keju. Mientras que Ghidorah tampoco se queda corto, ya que éste pudo esquivar ataques tan rápidos como el aliento atómico de Godzilla, aunque no siempre puede anticiparlo, ya que obviamente, hay escenas en las cuales, Ghidorah recibió el aliento atómico directamente, así de otros ataques como los de Mothra, pero esto se debe, a que como ya dije, lo atacaron por sorpresa, y Ghidorah no pudo reaccionar a tiempo, y aunque de la misma manera que a Mega Keju, en el sentido de que estos ataques no lo afectaron mucho, en ambos casos, pueden llegar a pesarles bastante. Realmente, no sé quién de los dos puede ser más veloz, ambos demostraron ser veloces, pero considerando sus hazañas, Ghidorah tiene ventaja, ya que su capacidad de vuelo es muy alta y veloz, y siendo capaz de ser utilizada en combate. Comportamiento e inteligencia. En general, la inteligencia y comportamiento del Mega Keju no es muy sobresaliente, ya que pese a contar con tres cerebros secundarios, el objetivo de este, era lanzarse al monte Fui, y solo peleaba con los Yeagers, si estos se interponían en su camino o lo atacaban, y solo los destruía si tenía la oportunidad de hacerlo, ya que este nos molestó en darle el golpe final a Hips y Avenger, y fue este descuido lo que le provocó su muerte, por lo que si el Mega Keju lo hubiera querido, habría destruido a todos los Yeagers con mucha facilidad, incluidos Hips y Avenger. Mientras que Ghidorah, es un combatiente feroz, siendo que aún con el Orca comunicándose, este atacará a lo que sea que se encuentre, ya que este atacó repetidamente a otros monstruos como Godzilla aún activado, y es bastante inteligente, siendo capaz de incluso aliarse con otros titanes de diferente especie que él, y de hasta hacer cambiar al planeta en donde esté, haciéndolo a su gusto y conveniencia, por lo que Ghidorah es más inteligente y agresivo. Debilidades Uno de los puntos más débil del Mega Keju es su resistencia, pese a que puede el armamento convencional como misiles o el cañón de plasma de Hips y Avenger sin ningún daño, el problema del Mega Keju es que todavía puede ser herido por las armas de los Yeagers, como sus cuchillas, y les recuerdo que los metales con los que se hacen los Yeagers no son tan resistentes o poderosos como otros de la talla del titanio espacial, son metales más normales, y que realmente no le producirían daño a otros monstruos de la talla de Ghidorah o Godzilla. Mientras que Ghidorah, su mayor debilidad son sus cuellos, pese a ser largos, son muy delgados, y si la mandíbula de un titán de la talla de Godzilla pudo arrancarle una de sus cabezas, la boca del Mega Keju, mucho más grande, podría también arrancarlas, aunque no la tendría fácil, y como lo mencioné, Ghidorah pudo regenerar una de sus cabezas, por lo que sería un peligro no muy grave. El combate En la Antártida, Heisler logró escapar del sitio en donde atacaban los drones, logrando tomar un barco y lo rellena con cientos de mini robots, dirigiéndose al volcán de la Antártida, esperando en un portal que está a poco de cerrarse, de él salen seis Kaijus, de los cuales, tres de ellos se van a la ciudad más cercana para distraer a los Yeagers, restantes para que no sigan a los de la Antártida, con el objetivo de ir a un volcán que empezó a activarse, y Heisler planea usarlo para que así el planeta tenga las condiciones ideales para los precursores y tener ventaja en contra de los titanes. Mientras, en la base de contención de Monarca, estos son atacados por la organización terrorista, que, están a punto de liberar al monstruo cero, y con más presión aún sabiendo que Monarca viene a por ellos, por lo que la científica Emma Russell, comienza a activar el Orca. El Mega Kaijus llega, yendo hacia el volcán, ve como unos aviones sobrevuelan el lugar, Heisler maldice, creyendo que se percataron, pero se da cuenta que lo pasaron de largo, sin entender por qué, pero en eso, ocurre una explosión cerca de ahí, viendo una ola de fuego en el desierto de hielo. Heisler está confundido, no sabe qué sucede, pero decide seguir con el plan, pero de repente, escucha un extraño sonido, y viendo como dentro del cráter, comienzan a surgir tres cabezas de un gigantesco dragón dorado, que se pone sobre sus dos patas y pone sus alas en alto, mostrando su gigantesco tamaño. Ambas bestias se miran entre sí, el Mega Kaiju le lanza un rugido, por lo que Heisler cambia de plan, ya que se da cuenta que, a juzgar por las características de su adversario, este le puede ser un potencial impedimento, por lo que este ordena al Mega Kaiju que lo acabe de inmediato, mientras que Heisler lanza un rugido y se aproxima a su enemigo. Ambas bestias se envisten, Ghidorah usando sus cabezas, y el Mega Kaiju con su cabeza y brazos, generando una onda sónica, que empuja a Heisler y lo deja temporalmente inconsciente, mientras que Ghidorah le muerde en sus brazos y cabeza, el Mega Kaiju absorbe el daño y golpea de Ghidorah en su pecho, empujándolo, pero Ghidorah responde con uno de sus rayos, el Mega Kaiju se protege con uno de sus brazos, pero el rayo es tan fuerte que le saca un poco de sangre. El Mega Kaiju ruge de dolor, entonces este, viendo como Ghidorah se aproxima a él, este se voltea, golpeándolo con sus colas en un costado, Ghidorah ruge de dolor, y este intercambiando el golpe, este usa sus dos colas con pinchos, hiriendo al Mega Kaiju con aún más brutalidad. El Mega Kaiju ruge de dolor, pero ve que está muy cerca de Ghidorah, y aprovecha para morder uno de sus cuellos, arrancándole una de sus cabezas, y golpea con sus brazos a otra cabeza de Ghidorah, aturdiéndolo momentáneamente, sin embargo, la que no había recibido daño de momento utiliza su rayo gravitatorio para alejarlo, el Mega Kaiju intenta resistir el daño para acercarse lo más que pueda a la cabeza, pero la otra cabeza se había recuperado, y le dispara su rayo gravitatorio, haciendo que los ojos de la parte izquierda en conjunto con esa parte del rostro, queden gravemente dañados y que sangre de manera grave. Mientras, se da cuenta que la cabeza arrancada se regenera, y Ghidorah, enfurecido, le dispara usando sus tres cabezas, pero el Mega Kaiju se intenta proteger usando sus brazos como escudos, pero recibe daño, y el Mega Kaiju, utiliza sus colas nuevamente y golpea parte del pecho de Ghidorah, el rey del terror ruge de dolor, pero decide que es momento de terminar con esta pelea, y comienza de volar. El Mega Kaiju se da cuenta que una tormenta surge del cielo, sin ver a su atacante, pero solo escucha los rugidos de su enemigo y parte de la sombra de este cuando sus cuellos brillan, intenta ver de donde puede venir, pero es atacado desde la espalda por Ghidorah usando sus rayos, para posteriormente usar sus piernas para sujetarlo, y enrosca uno de sus cuellos a la garganta del Mega Kaiju, y comienza a levantarlo del suelo. Mientras que Ghidorah lo eleva, el Mega Kaiju intenta liberarse, pero en poco tiempo es llevado a las cercanías del espacio, y Ghidorah lo suelta, no sin antes dispararle en su cuerpo, provocando que el Mega Kaiju baje con aún más rapidez. Heistler despierta, se pregunta qué pasa, pero en eso, ve como el Mega Kaiju desciende del cielo envuelto en llamas, cayendo al suelo con violencia, Heistler se cubre para protegerse del impacto, ve que el Mega Kaiju todavía está vivo, pero Ghidorah vuela hacia él, disparándole sus rayos, amputándole sus brazos, y muerde la garganta del Mega Kaiju, y las tres cabezas disparan sus rayos, decapitándolo y la cabeza cae al mar, y es llevada por ésta lejos, mientras avanza en las profundidades lentamente, y Ghidorah, lanza un rugido de victoria, mientras vuela hacia el espacio. Y bueno, el resultado más probable de la batalla, yo creo que este sería el resultado, o al menos, el más probable, ya que, aunque el Mega Kaiju, aunque sea actualmente el Kaiju más grande y fuerte de la saga, comparado con un Kaiju de la talla de Ghidorah, es simplemente uno más del montón, y sí, sé que sonará feo, pero últimamente, los versus ya no me llaman tanto la atención para hacerlos, ya sea de monstruos gigante o de animales prehistóricos, porque por alguna extraña razón, estos al parecer son la nueva opción para ciertos canales amarillistas, o que dan cualquier información sin saber si es verdad, no quiero decir nombres, pero eso sí, esas son unas de las principales razones por las que no hago ya muchos versus seguidos, aparte, voy a tener que estudiar durante los días de vacaciones de invierno, porque créanme, lo que estoy estudiando actualmente y lo que quiero estudiar en un futuro, necesito en serio ponerle más esfuerzo para el segundo semestre, y quizás sea este el último vídeo que subo este año o al menos durante un par de meses, porque créanme que cuarto medio no es precisamente fácil, y estoy consciente que la universidad será un dolor de cabeza de todos los días, por cierto, el vídeo de combate prehistórico sobre el esmilodón populator contra el león americano lo tendré que posponer para la segunda temporada de esta, porque he decidido enfrentar a giganotosaurus nuevamente, contra un animal el cual, sinceramente me veo a forzar a hablar del nuevamente, dado a que tengo un vídeo completo sobre él, y que siempre al momento de decir que X animal le gana, se genera una polémica y como pudieron adivinar, o si, el super mega ultra hiper sobrevalorado espinosaurus aparecerá, pero esta vez en el combate prehistórico, lo hago porque he visto muchos canales amarillistas que se aprovechan de ello, en el sentido que están haciendo versus constantemente sobre ellos, pero con información vaga, o simplemente para atraer visitas, y para evitar que intenten hacer algo así con algún otro tema que no sea el típico y predecible vídeo de T-Rex contra espinosaurus, o que intenten hacer alguna variante, decidí joderles una buena opción, pero antes de olvidar las razones del por qué enfrentaré al gigantosaurus contra espinosaurus, y que me tachen de fanboy del gigantosaurus o alguna estupidez así, les diré que el gigantosaurus aparecerá nuevamente, en el último combate, pero a diferencia del obvio resultado que habrá en contra del espinosaurus, el oponente final que tendrá será uno con que las posibilidades no serán a su favor, ya que sus tres cuernos no deben ser subestimados ni por el rey lagarto tirano, y sin nada más que decir, yo me despido, adiós, nos vemos en un buen tiempo. En la nueva base marina de Monarca, ubicada en las fosas de las Marianas, interrogan al equipo que investigó la fosa, diciéndoles que ahora ellos serán parte de Monarca, mientras se llevan al asteroide al área 51 para prevenir riesgos de un posible alienígena, a sí mismo, les dicen que enviaron un submarino a la fosa, pero dicen que vieron sus errores y que no los cometerán, enviando cuatro submarinos que pueden atacar disparando torpedos, reforzados con titanio, y que no necesitan de iluminación para guiarse, mientras descienden, encuentran un megalodón nadando, bajan la velocidad, pero sin querer activan la iluminación, la apagan, pero el megalodón de 25 metros de largo ya los vio, pero es atacado por una tenaza gigantesca, viendo una langosta roja partiendo en dos al megalodón y comiéndoselo vivo, y el submarino, lanza unas granadas de luz, viendo a otras langostas gigantes acercándose, los megalodón se acercan para atacar las granadas, pero las langostas que Monarca bautizó como Evirá intentan agarrar a los megalodones para comérselos, los megalodón son muy rápidos, pero uno que no nadaba tan rápido, es cocinado cuando un Evirá cierra sus tenazas, provocando una burbuja hirviente, tal como lo hacen los camarones pistolas, y los Evirá pronto comienzan a cortar, a comer y a pelear por los restos del megalodón, mientras los submarinos se van sin llamar la atención, pero a paso lento. Mientras buzos instalan más protección en la base, en conjunto con una cerca eléctrica marina, uno es atacado y es asesinado por una bestia de los abismos, entonces su compañero por medio de su micrófono pide ayuda, yendo a la superficie, mientras nada a alguna estructura en donde ponerse a salvo, la parte superior del pez abisal se hace notar, militares le disparan sin hacerle daño, el buzo está a punto de ser atacado, cuando múltiples tentáculos agarran al pez abisal desde abajo, y un bestial animal con anatomía de pulpo y tiburón comienza a devorar al monstruo abisal, hundiendo junto con él mientras lo despedaza y lo devora, mientras, otros miembros por medio de micrófonos escuchan un rugido desde alguna parte de la fosa, pero no corresponde a ningún otro animal visto de momento, pero monarca se da cuenta que ahora no deben preocuparse de los megalodones, sino de otro tipo de bestias aún desconocidas.